¡Suscríbete! 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 Y al llegar a casa Me saludan, oye, ¿dónde vas, cabrón? ¿Dónde estás metido? ¿Estás seguro que me he traído más que no he perdido el tiempo? Se lo he gastado en salir, beber, el rollo de siempre Meterme a mi calla, jugar con la gente Y llevar a la cama y su vez que guardaba sin ti Y al día siguiente salir, beber, el rollo de siempre Meterme a mi calla, jugar con la gente Y llegar a la cama y su vez que guardaba sin ti ¡Hasta la cama y su vez que guardaba sin ti ¡Hasta la cama y su vez que guardaba sin ti ¡Suscríbete! ¡Hasta la cama y su vez que guardaba sin ti transporte ido hasta el siguiente salí de ver salí de ver el rollo de siempre meterme en mi raya hablar con la gente y llegar a la cama y joder que el cuerpo haga sin ti en la mañana siguiente salí de ver el rollo de siempre meterme en mi raya hablar con la gente y llegar a la cama y joder que el cuerpo haga sin ti en la mañana siguiente ya no me acuerdo ven a que el cuerpo fuera mejor donde estarán los besos pero han quedado las flores salí de ver el rollo de siempre meterme en mi raya hablar con la gente y llegar a la cama eso ve que el cuerpo haga sin ti y llegar a la cama y llegar a la cama y llegar a la cama de pico y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Persea el año que viene nos apuntamos por participar… Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Roti, el año que viene nos apuntamos a participar. Hace mucho tiempo te fuiste de aquí Quiero ver el mundo, sólo es para mí Ese cuerpo te puede servir Te agarraste al brazo de un señor mayor Que te divertía, luego te aburrió Te llevaste todo y te robaste el corazón Juliet, oh Juliet Juliet, yo sé que te llamas a mí Todos de una banda y los fueron dos A los engañados por aquel actor Llevamos a las de un coraje, un cantante robador A ninguno de yo le pareció mal El beso todo en el supo de especial Como ese vestido yo le agarré a ti Tu verdad es así No te importa lo que me dan de ti Quieres que sobrevivir Juliet, oh Juliet Yo sé que te llamas a mí Yo sé que te llamas a mí Yo sé que te llamas a mí Yo sé que me dan de ti La verdad es que te llamas a mí Yo sé que te llamas a mí No te llamas a mí Y yo sé que te llamas a mí No te llamas a mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!